Es habitual en esta área de infraestructura urbana, así como lo hizo anteriormente la gestión del compañero Walter Arevalo, hoy también estamos acompañando en conmemoración también a lo que hace al agasajo, lo que es el Día del Empleado Municipal. Así que estamos agradeciéndole a la Virgen por todo lo que se logró este año y también acompañándolo a los municipales en su día. Bueno, justamente ayer fue el Día del Empleado Municipal y ¿cómo se lo va a celebrar? Bueno, lo vamos a celebrar el día viernes en el periodo ferial, a donde vamos a realizar diversas actividades y sorteos para todos los compañeros que son afilados a nuestra institución. Y como te decía recién, cerrando un año importante, a donde la mitad del año lo hizo el compañero Walter Arevalo con un montón de recomposiciones salariales. Nos tocó a nosotros después estar al frente del sindicato y en esa mitad del año también muchos logros, donde hacemos mención a la devolución de las horas extras de los compañeros categoría 10 y 11. Y también el reconocimiento a la trayectoria, a muchos compañeros que tienen entre 40 y más años de servicio, que creemos que somos uno de los pocos trabajadores de la Argentina que vamos a poder tener este reconocimiento. Luis, ¿están cerrando entonces un año positivo para el SOEM? Sí, un año lleno de reivindicaciones, un año lleno de logros y de muchos trabajos, porque lamentablemente a pesar de que el sindicato y toda su comisión hace un trabajo enorme para seguirle brindando derecho a muchos trabajadores, por ahí la inflación va atrapando algunos logros. Bueno, justamente sobre esto te quería consultar. Bueno, se han reconociado los 40 años de servicio de algunos de tus compañeros, como bien lo mencionaste, 296 personas han ingresado a planta permanente en la municipalidad. Bueno, esto también se lleva adelante en un acto. ¿Qué más falta pedirle al intendente en caso de que sea necesario? No, estamos trabajando para otros proyectos también que creemos que son importantes, como por ejemplo el de violencia de género, que hay muchas compañeras que están dentro del municipio y reciben este tipo de acoso, de violencia laboral. Tenemos un proyecto importante también dentro del Consejo, como es el Observatorio sobre Violencia de Género. La lucha continúa a pesar de que fue un año cargado de muchos logros, pero tenemos también muchos proyectos para presentar dentro del Consejo y esperemos que sean factibles para el beneficio de todos los trabajadores municipales.